¡Hola! ¡Espartanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Rome 2 Total War en la serie de Por la Gloria de Esparta 2. Y dijimos en el capítulo anterior si iba por Pulpudeva o no, jugaba la batalla y tal. No la voy a jugar. ¿Por qué? Porque tendría que esperar varios turnos para pillar algunas máquinas de asedio. Lo cual me da una turrilla tremenda. Así que no, no la voy a jugar. Si estuviese un poquito más ajustado y tal, pues mira, diría, bueno, vale, venga, ¿por qué no? Sí, venga, la juego. Pero en este caso, ¿pa' qué? ¿No? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Además, con una escala no me gusta solo. Necesito más entradas. Vale, ocupamos. Estupendo. Y tenemos ya una provincia completa. Y destruimos Tilis. Tilis que, por cierto, aquí ahora... Ah, no, ya se ha muerto el de aquí. ¡Ja! Estupendo. Estupendo. Pues, ostras, podríamos haber hecho eso antes de atacar aquí. Pero bueno, es que los pobres no podían hacer nada realmente. En fin. Esto aquí nos podemos mover ya. Es que los Galacios nos han... No sé, no sé qué han hecho realmente. Porque no me puedo mover, lo cual me da muchísimo coraje. Pero bueno. A lo mejor es un bug, que también puede ser, ¿no? En fin. Esto está en menos 8. Aquí ya sí que podemos eliminar todo. Vamos a eliminarlo. Eliminarlo. Esto sí que se podría cambiar a anfiteatro, por ejemplo. Y así no perdemos mucho dinero. Esto sí que lo quitaría. Bueno, anfiteatro no. A biblioteca, que es más rápido. ¿Vale? Y ya está arriba. Muy bien. Vale. Bueno, espérate. Esto podría ser interesante de todas formas. Voy a pillarlo, porque no son 1800. Es bastante, pero bueno. Voy a pillarlo. Bien. Veíamos que por aquí venía un ejército. Ojito, los fuegos. Seguestika igual va a pillar. Igual pilla. Seguestika igual pilla. Pero bueno, ya veremos qué pasa aquí, amigos. Por aquí estamos en menos 3. Esto sigue estando muy negativo. Aunque, 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 voy a poner muy pronto el foro público. Así que no creo que haga falta el realizar esto, que son 2700. Siempre y cuando haga esto, que son 1400. Por el siguiente level, que sería este, que sería en 3300. Pero vamos, que con este ya iría de sobra. Así que, no. No voy a hacer esto, ni voy a mejorar lo otro, ni nada. Así pues, podemos continuar viendo un poquito cómo está todo esto. Que vemos que está bien. Todavía faltan algunos turnillos. Aquí esto, ¿por qué lo hice? Por el tema de... Ah, sí. De pillar orden público. Muy bien. Pues nada, vamos a pillarlo y ya está. Finalizamos turno. Deberíamos, ¿no? Cuidado con Sardes. Que con Sardes creo que estamos enfrentados o algo. O ya no. Creo que ya no, ¿no? Me suena a mí que ya no. Estamos enfadados con ello, pero simplemente eso. Espero. Tengo hipo, gente. Espero que no me ataquen y era petra, la verdad. Finalizamos turno. Vamos a poner la habilidad a Ioneo. Que está por aquí. A la oída está el Olimpo. Y vamos a ello. A mejorar, por ejemplo... O esto, yo que sé. Y aquí podemos, por ejemplo, pillar algunas unidades y juntarlas. Podría ser lo más interesante realmente, ¿no? Por cierto, hablando de interesante y demás... Vale. Deberíamos irnos rápido y extendernos por el norte y el este. De todas formas, también teníamos aquí los objetivos. Uno era este. Total 16. Todavía queda. Grecia lo tenemos. Egipto falta. Roma no. Y investiga esto. Que también lo haremos. Vale. De momento finalizo. Iba a fusionar algunas unidades y juntarlas y todo el rollo. Pero he dicho, pues, ¿pa' qué? Que se reagrupen. Simplemente. Que se vayan re... Esto se ha quedado pillado, ¿no? Esto se ha quedado pillado, gente. Lo sé. 100%. Así que cortecito. Y cargo partida que además justamente se ha guardado aquí. Así que me alegro. Bueno, pues, volvemos a donde estábamos. Se supone que todo esto está bien. Está como lo he dejado. Porque justo cuando le di a finalizar. Se supone que ha guardado partida. Pero a la vez, pues, se ha quedado pillado. Pero la partida se ha guardado. Así que, bueno. Confío en ello. Lo digo porque ya me pasó una vez con otra campaña. Con otra... Sí. Y, bueno. Pues eso. Tengo esa experiencia. Por suerte, pues, he guardado todo lo que hice. Porque hice bastantes cosas en ese turno. Y me asusté. Esto a ver qué hacen. Ya me están envenenando otra vez. Son unos pesados. Y aquí me iban a atacar. Estaba clarísimo. Vamos a atacar. Vamos a guardar partida. No vaya a ser que cometa algún fail. Algo así. Y quiera reiniciarla. Los fieros, jabalíes. 2.300 contra menos de 1.000. Unidades bastante ñé. Así que... Tiene mucho proyectil. Nos van a reventar. Pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Tienen... Tienen mucha... O sea, no. O sea, esto no se gana ni de coña. Y aunque no estuviera el proyectil contrario. Yo creo que tampoco... No. Es que estos lanceros son muy buenos. Esos lanceros son muy, muy buenos. Tienen bastante defensa. El objetivo es este. Me cago en panini, ni, ni, ni. Vale. Uf. El objetivo a conquistar es esta zona. Todos estos van a venir. Y mi pregunta es... ¿Por dónde nos colocamos? Nos van a reventar. Vale. Vamos a agrupar. Este tío se tendría que poner por aquí. Pero es que lo van a reventar a flechas también. Así que nada. Vamos a ponernos estos más atrás. No creo que vayan a pasar por ahí. Y esto es lo mismo. Esto es por aquí más o menos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero uf. No confío nada en esto. Porque además la zona no es de las que a mí me gusta. Para defendernos. Porque no sé cómo va a ser la IA. En este caso. Tanto por aquí, imagino. Por eso quiero dejar una zona por aquí para ir por detrás. Pero es que no lo veo muy bien. Voy a enviar una unidad por aquí. Simplemente. Otra por aquí. Lo dicho. No lo veo para nada bien. Vale. Fijaos. Vale. Va. Algunas unidades van por aquí. Aquí podemos aguantar bastante bien. En ese sentido. Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Que sí, que sí, campeón. Déjame empajar. Me pongo en nervosio. Aquí parte del proyectil se está alargando. No entiendo muy bien por qué. Aquí vamos a avanzar ya. Y... Y... Aquí vamos a colocarnos ya en esta formación. Joder, colega. Vale. La hemos liado bastante, gente. La hemos liado bastante. Ah, que no he puesto esto. Crack. Muy bien. Estupendo. Nada, nada. Nos revientan. Nos revientan. Al menos, vamos... Que te quieres poner aquí a disparar, amigo. Ponte aquí, anda. Ponte aquí. Ponte aquí. Y tú, vente para acá. O tú vete a por esto, mejor. Y tú vente para acá, amigo. Vale. Estamos súper jodidos. Vamos a atacar ahí. Tienen poca armadura, se supone, estos garroteros. Están pillando bastante. Pero... Aún así. Aún así, amigos. Estos van a pillar muy rápido. Bueno, rápido no. Porque están en formación. Así que... Los hombres están viniendo abajo. Aquí aguantamos también. Y aquí se supone que estamos disparando a estos... A ese general. Imposible. 95 contra. No... 111. Pero... Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Al menos no hemos... Ah, que abandonan ellos. De puta madre. Esto está ganadísimo. Como veis, estamos haciendo bastante daño a esas unidades. A estas 84 y 86 no ganamos. O sea, nuestro proyectil es peor. ¿Estos quiénes son? Jóvenes germanos. Ni de coña. El general... El general debe morir ya. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. El general debe morir ya. Gracias. No, no, no. Sigue disparando aquí. Sigue disparando aquí. Nada, que no nos cargamos al puto general, colega. ¿En serio, tío? Nuestros hombres están atacando a nosotros. Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Y yo, tío. Vale, nada, nada. Tenemos que aguantar aquí, amigo. Vale, atacamos. ¿No nos queda otra? Vamos a atacar también ahí. Venga, aguantad. Aguantad. Aguantad, cojones. Que soy ciento y pico. Venga, tronco, mata algo. 170. No llegas a 170. Me cago en... Al menos hemos hecho unas cuantas bajas. Ojalá que este tío esté muerto. Y al general... Bueno, mira, lo bueno es que no nos hemos cargado al general, creo. Por lo cual eso es muy positivo porque cuando vaya a por estas unidades, como en general no está muerto, está muy debilitado. Así que, en parte, me alegro de no habermelo cargado. Lo que pasa es que quería cargármelo por el hecho de que luego creía que iban a huir varias unidades. Sobre todo las que estaban enfrente contra los piqueros. Y entonces, si yo luego podía poner a los honderos detrás de los piqueros, pero a los piqueros darle la vuelta antes... Pues yo creo que sería muy chulo. Ah, no. Que nos hemos cargado al general. Genial, estupendo. Me cago en todo. En fin. Estamos aquí al lado. O sea, nos los vamos a cargar. Y además, a lo mejor hasta los jugamos. Yo que sé. Norella está a tope también, ¿eh? Ojito, cuidado que Norella está. Vamos. Vamos a ir a por Norella. Y veremos qué tal está Istros. ¿Quién cojones ha muerto, tío? No sé si pillara uno de estos porque no sé quién ha muerto. Va a pillar uno de estos, pero es que no sé quién ha muerto. Eh, propósito económico. Industria, diría yo, ¿no? O cosecha. Industria, diría yo. No sé. Vale, aquí estamos bien. Aquí también. Esto ya está positivo por fin. Vale, vamos a ver qué colocamos. Amigos, esto en primer lugar. Esto en segundo lugar. Y esto... En tercer lugar. Y ya está. Y ya está. Esto sí que podríamos hacerlo. De momento también tenemos bastante... Bastantes alimentos. Así que esto de momento no lo voy a hacer porque es muy caro. Es mucho más barato el realizar esto. Que me da lo mismo. Y cuesta 1.300. En vez de pillar esto que cuesta 1.000 más. Bien. Ahora, aquí vamos a reventar a esos mierdas. Y lo jugamos, no lo jugamos. No hace falta jugarlo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? El que vamos a jugar seguramente será el otro. Podríamos rodear... Sí, ¿por qué nos vamos a rodear? ¿Qué cojones? No, a rodear no que nos empezamos a hacer... No, 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 no. No lo cargamos y ya está. Vamos a jugarlo... Así mismo, equilibrado. Yo que sé. Y todo en toda la garganta. Sí, ahora tápate, amigo. Como si pudieras conseguir algo así. Ocupar. Genial. Y a ver. El decrecimiento de la falsidad. Menos 13. Bueno, no pasa. Vamos a hacer esto. Sabotear ejército. 40%. O... Esto. Que es un 67%. Pero me cuesta un montón. Cuesta 700. Prefiero hacer esto. Porque tiene más sentido. Aunque... De todas formas, tampoco tiene sentido. Porque es que el general no lo va... No se va a mover. Pero bueno. Hemos fallado. Quiero decir, hemos fallido o no. Vale. Por aquí. ¿Qué más podemos realizar? Esto lo vamos a realizar ya. A ver. Vale. Esto no. Esto sí. Boom. Vale. Tenemos todavía 11.000. Esto lo tenemos que realizar ya también. Están menos todos. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Todo está bien. Vale. Ok. Ya está. Yo creo que no es necesario más. Esto está bien también. Y esto queda un turnillo. Vale. Mientras tanto por aquí está todo bien. Perfecto. Ahora nos deberíamos empezar a mover. Estas dos unidades las voy a juntar porque me dan a mí la gana. Y lo dicho. Vamos a movernos. O no puedo moverme. ¿Por qué? Porque se me ha bugueado el nota. ¿O qué pasa aquí, tío? Y yo basta ya, colega. Que no me puedo mover. Vamos a quedarnos aquí en... Pero que no me puedo mover. Y esto sí, ¿no? O sea, que asco de mierda de estos, tío. Que me están ahí acosando. Me están ahí acosando, tío. No es justo. Vale. Por aquí que tenemos. Ok. Y por aquí... Estos otros. Vale. A ver. Esto ya se podía enlargar así en primer lugar hacia aquí. O hacia aquí. Dámelo todo. Estos están cuatro positivos. Y estos, ¿qué pueden hacer? Estos de momento podrían pillar un poquito más de unidades. Quizás. Ah, o no. O no. O dárselas a esta. O darles algo a estos. Que estos están muy jodidos. Igual me he metido ahora en un berenjenal de cuidado. ¿Cuántos puedo? Uy, perdón, perdón, perdón. Ya decía yo, ¿eh? Me estoy pasando, ¿no? Tengo aquí espadachines. ¿Qué más? Tengo plitas espartanos, plitas espartanos. Pachines, pachines. Tal, tal, tal. Vale. Pues puedo poner uno de... Uno de estos y otro de estos. Y ya está. O... Ninguno de estos realmente. Pasar este para acá. Pasar dos y dos, clack. Y yo creo que ya estaría bien. Así. Sí, yo creo que estaría bien así, tal cual. Boom. Ahora estos se podrían largar. O igual no. Vale, sí, se pueden largar. Menos mal. Y se van a largar hacia aquí de momento. De momento. Y estos me gustaría largarme aquí, tío. En el próximo turno o algo. Pero es que están estos tontos. Y parece que me están dando muchos problemas. No sé si es porque estamos metidos ahí en el área. O yo que sé qué. Pero espero que eso pare ya. Finalizamos turno. Vamos a mejorar las habilidades de este campeón. Vamos allá. Y mejoramos. A ver. Más tres. Este, por ejemplo, estaría bien. O este incluso. Más cinco y más diez. Sí. Este más cinco y más diez está muy bien. Vámonos. Y luego por aquí también tenemos la mejora correspondiente. Esto que es inspirar. Reagrupar. Pero me da exactamente igual. Brío, renovado, grupo. Es verdad, tío. Y no lo he aprovechado. No, tampoco he jugado ninguna. Aquí a lo mejor sí que hago una batalla de estas buenas. Ya veremos. Y de momento pues ya estaría, ¿no? Finalizamos. Que dan dos turnos para pillar esto. Y tener dos de orden público. Muy bien. Muy bien. Vale, pues turno. Vale, iba a decir. Vale, pues turnos tranquilitos. Los cojones. Turnos tranquilitos. Los cojones. Vamos a guardar por lo que pueda pasar. Y. Vale. Pues tiene espadachinecata. Que esto ya son unidades más potentes. Amigos. No podemos huir. Así que esto va a ser epic. Esto lo vamos a perder. O no. Tenemos muchos honderos interesantes. Y los honderos tienen mucho proyectil. Tenemos uno de caballería. Dos. Que diga. Y ya está. Ese es el único problema que tendríamos. La caballería. Tienen aquí tres de proyectil o dos. Y aquí no tienen nada. Bueno, tienen uno. Y aquí vale. Bueno. Pues sí se puede ganar esto. Esto se gana. Esto se gana. Lo único que los espadachinecata estos tienen armadura. Y todo el rollo. Luego las levas son basura. Pero. A ver. Tienen mucho espadachinecata. Y meten. ¿Vale? Meten leches. Meten leches. Vamos a ello. Vamos a ello. Sí señor. Tenía yo ganas de mostrar alguna batalla. Y en este caso. Hay parte naval también. Es más. Nos atacan primero por mar que otra cosa. Sería muy interesante ir a por el general contrario. Por el hecho. Por el simple hecho. De que si nos lo cargamos. Pues mejoramos lo que vendría siendo nuestra. ¿Cómo? Eh. ¿Dónde está? Vale. Eh. O sea. Reduciríamos la moral. ¿No? De los contrarios. Lo cual. Pues. Estaría muy bien. Mira. Tenemos. Bastantes arqueros. Y demás. Así que. En ese sentido. Puede estar bien. Vale. Esto ya estaría colocado. Os voy a mostrar. Cómo lo coloco yo. Eh. Mierda. No sé por dónde vienen. Vienen por la derecha. O sea. Por. Aquí. Se supone. O sea. Por la izquierda. Se supone que vienen por aquí. Se supone. Porque es por donde me estaban atacando. Se supone. Luego la máquina hará lo que le da gana. Y a lo mejor viene por enfrente. Viene. O por la derecha. Cuando deberían venir por esta izquierda. Vale. A ver. Tenemos una. Bueno no. Voy a hacer un pequeño corte. Porque aquí voy a estar yo. Colocando las unidades. Pero os lo he dicho. Tenemos varias unidades aquí. Tenemos otras que tenemos que utilizar. Tenemos también la guarnición. Que sería esta. Así que. Nada. Cortecito. Y ahora os comento. Vale. Pues ya estarían más o menos colocadas. Tampoco es que me haya puesto allí. Con todo el cuidadillo. Mi objetivo es simplemente taponar esta zona y esta zona. Y ya está. O incluso esta también. Y rodear. Flanquear. ¿No? Pero ya veremos. Ya veremos. De momento. Así se queda todo. Vamos a pillar aquí alguna unidad. Y de momento. Pues eso. Ya está. Bien. Se supone que viene. Un barco. De ahí que estos estén aquí. Que es la guarnición. Y los refuerzos enemigos vienen correctamente de aquí. Así que. Vamos a enviar ya a este tonto. A este joven espartano. Por aquí. ¿Para qué? Para atraerlos. A esta zona. Eso va a ser lo importante. Al menos para mi gusto. Bien. Y de todos estos. En primer lugar. Tengo el 2. Por ejemplo. El cual. Se pueden poner por aquí ya. Y tienen caballería. Que va a pillar. Porque vamos. Luego tenemos aquí. Más arquería. Genial. Entonces pueden venir para acá. Vale. Vamos a enviar. Estas dos unidades también para acá. Y el proyectil que dispare simplemente. O sea. No problema. Estos jabalineros también podrían venirse para acá. Para disparar. Y estos se suponen que ya pueden venir para acá. ¿Lo ves? Esto me gusta mucho. Porque es una mejora bastante buena. Igual. Ojo. No. Estos creo que se van a venir aquí tranquilamente. ¿Misiles? ¿Ready and waiting? As you command. Very high-coe hoplites. Hop at once. Ready and waiting. Yes, commander. Understood. Use. Engage. Ready. Yes, charge. Comando. Double time. Mm-hmm. Nuestros hombres están viniendo abajo. Igual tenemos algunos problemillas, ¿eh? Vale. Yo creo que ya me están viendo. Perfecto. Madre mía. No van rápido ni nada, ¿no? Vamos a por ellos. Ya, por ellos. Ya, por ellos. Vale. El otro es que va a salir por aquí, tío. El general ese, tío. Me cago en panini. Bueno. No pasa nada. Podemos ponernos por aquí para disparar y demás. Y yo qué sé. Llevar, por ejemplo, a estos. A esta zona. Es lo que voy a hacer hacia priori. Es un espectáculo vergonzante. Y ya veremos. De momento veo interesante lo que estoy haciendo. Joder, si es que los están acribillando, colega. Los están acribillando, ¿tú? Ya se ha quedado esto bug. Se ha quedado super bug esto, ¿no? Yo me cago en la puta, tío. Qué asco, coño. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Vámonos. Me pillan. Me van a pillar si no corres. Que no entiendo cómo no corren estos más, ¿eh? A tomar por culo. A por esos. Yo qué sé. Vosotros podéis venir para acá. Los hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Lamentable. Lamentable. Vale, aquí ya. LOL. Aquí ya podemos ponernos así. Vamos, 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 vamos. Y aguantad. Vale, general. Me estoy poniéndome nervioso. Estos se van a ir ya por aquí. Tengo espadachines. No tengo ni un espadachín. Lo cual es una mierda. Tengo a estos tíos. Que están aquí porque se me ha ido a mi la olla. Vale, pues estos van a venir ya para acá. Y estos se van a poner ya así. Y van a avanzar. Joder, van a avanzar por aquí. Joder, ¿por qué? ¿Por qué tengo esa mala suerte de que se me ha bugueado esto, tío? ¿Cómo odio? ¿Cómo odio? ¿Cómo odio eso? Joder. Es injusto. Es completamente injusto, tío. Es completamente injusto, colega. Y el general que está aquí también, ¿no? Es para fliparlo. Es injusto, tío. Ahora vamos a perder esas putas unidades por la cara. Por la cara. Porque se me ha bugueado la mierda esta, tío. Es injusto, tronco. Injusto, tío. Nada, nada, nada. Nos vamos a volver. Nos vamos a volver porque no vamos a poder contra ellos. Es que ahora ya va bien. Ahora ya va bien. Genial. No sé si deberíamos quedarnos aquí o en el otro lado. Yo qué sé. Estos, mira, estos sí que se pueden venir para acá. Vosotros podéis dejar de disparar, ¿a que sí? A que vosotros podéis dejar de disparar y veniros, yo qué sé. Para acá, por ejemplo. Y estos, por estos. Yo qué sé ya, tío. Yo, es que es injusto, tío. Acabo de perder un huevo de unidades por la cara. Por la cara. De verdad, por la maldita cara. Están atacando a nuestro general. No, nuestro general les está atacando, amigo. Aprende a diferenciar las cosas. Que gustas, tío. Y allá te plis. Y aquí no sé qué hacemos mirando para allá. Cuando podríamos mirar para acá y reventarnos. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Estos se van a venir para acá. Estos no sé qué van a hacer. Vale, perdón por el cortecito. Me cago en todo. Lo que faltaba. A ver. Estas unidades. Aquí estamos aguantando bien. Más o menos. Voy a enviar estas unidades para acá. Porque es que me lo veo venir. Estas unidades también puedo hacer que vengan. Es que estas unidades son jóvenes espartanos, ¿no? Sí, son jóvenes espartanos. Estos se quedan por aquí. Y esto ya simplemente, pues, aquí aguantando. Lol. Lol. Vale, vamos a pillar a los jóvenes espartanos mejor por ahí. Y estas unidades simplemente que empiecen a reventar a estos libertos de leva y todo el rollo. Ahí. A disparar al saco paco. Y aquí estos que se vayan para acá. Eh, la caballería, como soy imbécil, pues la estoy perdiendo. Tienen que... Los hombres abandonan el campo de batalla. En fin. Es un espectáculo vergonzante. Estos son libertos de leva, de mierda. Deberíamos reventarlos. Venga, por ello ya. Joder. Vamos a correr, pero ya. Corred, 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 corred. Nada, que no llegamos. Vamos. Genial. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué os ponéis de esa forma? ¿Por qué os ponéis de esa forma? Joder. Yo, yo, yo lo flipo. Yo lo estoy flipando. Yo lo estoy flipando, amigos. Yo lo estoy flipando de una forma muy bestia. Ah, espérate que ahora es que me cago en todo. ¿Por qué coño me tienen que entrar? Tío. O no llamar a la puta puerta. Mira que... Ah, que, 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 espérate. Que no tengo puesto la palanje de picas. Y yo, esto está siendo super fail. Y yo lo que voy a hacer es cargar partida. Porque es injusto, tío. Que se me haya bugueado en el puto... Mira que no. Vamos a aceptar la derrota y la voy a cargar. Lo siento, pero es así. Vale, pues... Eh, volvemos a lo... A lo que estábamos. No sé ni qué habéis visto. Porque parece que se ha cortado incluso la grabación. O yo no la he parado bien. No sé qué ha pasado. Pero bueno. Luego lo veré en edición y ya está. Vamos en edición. En ver a ver qué tal va a salir el vídeo. Y si no, pues lo tendré que editar. Me cago en todo. Espero que no. Es que vamos a ver con lo fácil que es. Que llamen a la puta puerta. O que no sé qué. Pues nada. Tienen que ser los peores momentos siempre. Ah, espérate que ahora hay niebla. Gracias, juego. Gracias. Gracias. Bueno. Os voy a enseñar cómo pongo yo esto. Simplemente por enseñarlo. Y ya está. Vamos a colocar estas unidades por aquí. Esta por aquí. Y punto. Ya luego la de tierra. Pues vamos a poner estas. Vamos a agrupar. Como yo decía antes. A estos menos estos. Los agrupamos. Junto. Luego voy a agrupar a este. Junto con este. Junto también. Junto no. Este junto a este mejor. Sí. Agrupado. Luego este. Lo voy a agrupar solo. Este lo voy a agrupar solo. Este lo voy a agrupar solo. Estos los voy a agrupar juntos. Y estos también. Placa. Esto lo voy a agrupar. Placa. Este. Placa. Y este. Placa. Ahora vamos a intentar no perder la caballería. Como. Subnormales. Y sí. Estoy reiniciando. No porque me hayan matado. No porque lo haya hecho mal. Sino porque han sido. Fail. Traff. 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 Y boot. Traff. Pug. Porque no es posible. Que yo quiera colocar unas unidades. Y eso. Pues se me joda. No. Porque. He perdido luego. Un montón. Es que no. Es que no. Es que lo reinicio. Y punto. Vamos a ponernos todo como estaba. O sea. Puedes ponerte bien. Gracias. Vamos a poner. Estas. Por aquí. Y lo suyo. Es que vuelva a ser lo mismo. Que he hecho antes. O sea. Eso lo quiero realizar. Realizar exactamente igual. Quizás. Ahora que ya sé un poquito. No. Que cojones. Lo voy a realizar exactamente igual. Para que veáis que no hay problema. Igual. 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 Espero que no se me buguee ahora. Una mierda. Porque cuando se me empiece a buguear. Me voy a molestar bastante. Estas unidades. Las voy a llevar hacia aquí. Por ejemplo. Este estaba aquí bien. La verdad que me ha gustado. Aunque este puede flanquear. Este puede flanquear por la retaguardia. Muy. Pero que muy bien. Luego. El 1. Por ejemplo. Lo podemos poner por aquí. El 2. Lo podemos poner. Por ejemplo. Por aquí. El 3. Lo podemos poner. Por ejemplo. También por. Aquí. Que no sé ni. ¿Cómo cojones se coloca esto? Realmente. Porque es que aquí no caben bien. Me cago en panini. Chaval. Pues lo pondría por aquí. Luego. Pondría. A este. También. Por aquí. Por esta parte. Y ya está. Más o menos. Luego. Me dejo a alguien. Me dejo a alguien. Sí. Me dejo a estos dos. Que sea en la caballería. Que vendrá por la retaguardia. Y todo el rollo. Vale. Podemos comenzar. Gente. Podemos. Comenzur. Vienen refuerzos enemigos. Vale. Ahora con la niebla. Que no se ve una mierda. Y genial todo. Genial. Todo. Pero bueno. Yo voy a hacerlo. A ver. Ahora yo no habría puesto. Esta formación. Pero es la que puse al principio. Vale. Así que. Bueno. Pues eso. Cambiaría muchas cosas. Pondría por ejemplo. Un espartano. El espartano este. Que me sobraba. Que está aquí. Este. Pues lo habría puesto. Seguramente. En esta parte. Haría que la caballería mía. Cargarse. Se metiese aquí. Y lo rodease. Vale. Eso es lo que yo haría. Lo que pasa. Que no lo voy a hacer. Porque sería. No. No sería justo. Vale. Por así decirlo. Bueno. Pues vale. Lo que tú digas. Tengo todo este proyectil. Que no va a disparar una mierda. Porque no quiero que dispare nada. No. Sparta. Por tu comandante. Sí, comandante. Quick march. At the double. Missile infantry at tu comandante. Sparta. Aspen. Missile. Support ship is ready and waiting. Missiles awaiting targets. Estas unidades las voy a agrupar también. Si puedo. No me dejas agruparlas. O nada. Si no me dejas nada. Estos hombres están viniendo abajo. Hombre. Pues a veces tarda un poquito. Igual, ¿no? Un poquito. Un poquito. Esto lo voy a poner aquí. Porque es lo que hice yo anteriormente. Vale. Pero realmente no lo haría. Realmente lo que haría. Sería alargarme. Y es lo que voy a hacer ya. Voy a alargar. Lo que no sé es por qué no me dejas agruparlo. Ah, porque ya hay nueve. Se supone, ¿no? Vale. Lo único que me interesaría. Vale. Esto está bien. Sería. Eh. Ver un poquito por dónde van a venir. Y todo el rollo. Aquí están estos. Vale. Vale. Parece van esta vez todos por aquí. Así. Porque les doy la gana un poco. Vamos a poner a esta unidad al final por ahí. Mira, ya empezamos, tío. Ya empezamos con los... Putos bugs de mierda, tronco. De verdad que me jode mucho, tío. Esta vez mejor van un poquito. Porque van a venir todos por aquí. Pero bueno. Estas unidades que son caballería. Vale. Esta caballería ya se puede ir para acá. Eh. El proyectil. Vale. Bien. El proyectil se puede poner aquí a disparar. Y por aquí este se puede venir para acá. Pero ya. Y esto por aquí también. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Si quieres ponerte. Vale. Pues estaría genial. Estos se van a venir para acá. Estos se van a poner así ya. Estos están. Ah, no. Que no están. Que no están. Muy bien. Esto. Vale. Son honderos idiotas. Ok. Ok. Estos no se pueden ir de aquí. Así que nada. Van a quedarse por aquí. Y yo. En serio. Odio que se haya bugueado otra vez. Joder. Basta ya, tío. Están atacando a nuestro general. Yo quiero venirte para acá, tío. Es que me cago en la puta. Joder. Nada, tío. Que no puedo ni poner esta puta unidad. Lol. Es que no puedo ponerla bien. Es que no puedo ni situarla. Vale. Esto sí que puedo. Y esto tampoco puedo. Es que no. Es que no. Es que no sé por qué coño se me buguea. Porque le da la gana al juego. Y punto. Y punto. Y ya está. Nada. Que no puedo mover las unidades. Y ya está. Y eso. Ah, claro. Que ahora he utilizado esto. Pero se lo he dado. A esta unidad se supone. Que se lo he dado. Porque como está bugueado. Ah, que nos vienen por detrás. De puta madre. Y yo. Es que me voy a cagar en la puta, tío. Es que me voy a cagar en la puta madre. Que pariós. Colega. Es que así no se puede. Joder. Es que así no. Hola. No puedo ni moverlo. LOL. Vale. Gracias. Y yo. Es que no puedo moverlos. Joder. Es que no puedo moverlos. Es que no es justo. El general enemigo ha muerto. Es que no es para nada justo, tronco. Tomar por culo el general enemigo. Pero es que aquí me voy a estar haciendo yo daño. Solito. Porque YOLO. Y estas unidades. Ah, que estas unidades ahora vuelven. ¿Que vuelven a dónde? Si yo no les he dicho nada. No. Y para allá. Yo que sé. Disparar por ahí. Me cago en su prima. Me cago en su prima, tío. Y atacar todos ahí ya. Colegas. Es que me tienen hasta los huevos. De verdad, tronco. Todo por un puto bug de mierda. Tronco, tío. Es que es injusto. Coño. Ya parece que has terminado el bug. Pero es que tarda un huevo en... Tarda un huevo en eliminarse el bug. Joder. Tarda un huevo, tío. Una cosa súper ganaduti. Pues nada. Porque YOLO. Y ya está. ¿Por qué estáis disparando? Si no tenéis puesto esto. Es que están todo el rato bugueados. ¿O qué pasa? De verdad que no entiendo, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ahí, yo que sé mismo. Aquí estamos pillando, ¿no? Imagino que... A ver, echad para atrás, anda. Me tenéis hasta los... Hasta los me tenéis. Vale. Vamos a movernos aquí. No se van a mover ya para acá. Estos... Proyectiles están más o menos haciéndolo bien. Ahí. Se van a colocar. Y ya está. Y aquí al general este nos lo cargamos... Del tirón. Si te puedes poner... Es que no sé. Es que encima la zona... Es una mierda. Pero, hey. No pasa nada. No pasa nada. Ahí estamos aguantando a tope. Ok. Ok, Pablo. Estupendo. Tú también, eh. El general enemigo ha muerto. Es que eres un crack. Es que eres un crack. Y esto, ¿qué hacen? Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¿Por qué se joda? Vale. Venís para acá. Venís para acá. Venís para acá. Qué lamentable, gente. Qué lamentable. Qué lamentable. Vosotros estáis disparando ya al tonto este. Todavía no. Vale. Pues genial. Poneos así. Yo que sé. Esto ya han terminado. Ah, no. Estamos aquí atacando. De puta madre. Pues venga. Vamos a movernos. Vamos a atacar con esta peña aquí. Empezamos a atacar un poquito. Y aquí lo mismo. Venga. Moveos. Bueno, esta unidad que no se quite mejor. Y esta otra, yo que sé. Que se ponga aquí y dispare lo último. Total. Me da igual. Aquí estas unidades están vivas. O sea que guay. Y por aquí hay. Por aquí que no sé. Se nos han escapado un poco. Bueno, pues vale. Aquí estamos disparando, ¿no? Porque esto está sin tal. Y estos otros, pues se pueden poner a avanzar aquí un poquitín. Y ya está. Y si no te disparan, pues me da igual. Voy a sacrificar un poquito de caballería. Boom. Y boom. Hola. Genial. 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 Espadachines Gálatas. Seguimos contra ellos. Y vale. Esto ya está. Están. Genial. Por detrás podemos darle. A tope. Aquí estas unidades, pues abandonan. No entiendo muy bien por qué. Pero vale. A ver si los matamos ya. estaría guay, estoy enfadado gente lo siento pero estoy enfadado estos que disparen a los que vean, y estos honderos yo que se, vamos a ir para acá total vamos a ir ahora por detrás y vamos a reventarlos a todos me cago en todo y encima se ponen a disparar los honderos estos de mierda estos se van a ir por detrás, lo tengo clarísimo lo tengo clarísimo, es que me dan igual y la cabería esta va a morir, me da igual también estos van a morir ya por detrás y punto estoy enfadado, libertos de leva, espadachines gálatas, vale ha caído toda una unidad vale, cuidadito por aquí, que nos pueden reventar vamos a ir por detrás a ver si os decidís, cojones estaría guay que os decidierais estaría guay que os decidierais aquí a disparar y aquí, ojo, porque están cayendo algunas unidades pero bueno, tenemos estos piqueros que están muy bien aquí hemos terminado ya y aquí tenemos todos los problemas aquí tenemos problemas teritas bueno, me descansa un poquito, así que tampoco pasa nada podéis disparar a estos, os doy permiso en todo el rollo vosotros podéis poner por aquí esta cabería se puede poner a matar a esas unidades y todo el rollo también también podéis vamos a atacar ya por aquí estos que sigan disparando en esta zona vámonos perfecto, vámonos genial a disparar nuestros hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante esto los va a entretener me da igual que mueran esto ya hasta los huevos esto están pillando ya nos vamos a ocupar y ya está por esto, por esto me noto la peña que hay por aquí nos vamos a quedar aquí en esta zona porque lo más seguro es que vuelvan o sea que se vayan por aquí o algo muy bien, muy bien vámonos por aquí y vamos a empezar a reventar aquí voy a hacer un pequeño corte en cuanto ganemos que va a ser ya y venga, vámonos y ya estaría esto vámonos por aquí detrás esto se supone que deberíamos no, no vamos a continuar y tanto que continuamos ahora en fin, cortecito me voy a cargar a todos estos mierdas y ya está tío, vaya mierda de partida que he hecho lo siento gente vale, ya está me he cargado unos cuantos y punto tío, es que me tocan los huevos las mierdas estas es que fin, finalizar he hecho una partida malísima lo siento también el comentario y demás pero bueno en fin, es lo que hay hemos ganado hemos perdido un huevo de unidades pero lo dicho hemos ganado proyectil se ha hecho bastante una media de 200 una media de 800 o bueno, media caballería he hecho una mierda porque no hemos matado al final casi nada he pasado de todo y ya está lo importante es que no hemos cargado 4.700 ellos han cargado 1.600 que es un huevo pero en fin la mayoría eran bueno la mayoría era mía y de la guarnición también en parte fijaos la guarnición hemos perdido a casi todos a esto no lo hemos perdido al final no sé ah, porque han huido no sé qué ha pasado con eso pero bueno han huido se supone estos también han aguantado un poquito pero es que era proyectil y he perdido a todos los óplitas espartanos así por por la cara por tonto y ya está esto han muerto todo esto también así que me alegro mira que no les he dado casa porque aquí veis las las bajas que me he hecho bueno, sí los honderos se han hecho unas cuantas bajas eso es verdad pero ya está en fin terminamos turno se supone lo voy a dejar por aquí y no voy a continuar ningún capítulo más de haber o sea no habrá más capítulos pero digo yo no voy a grabar un segundo capítulo porque no estoy con ánimos así que en el próximo capítulo ya veremos qué tal continúa todo esto veremos cómo llegamos al este a culturación a culturación el sin el sincretismo integrarlos usar la represión las diferencias culturales suponen un quebradero de cabeza para quien controla tierras extranjeras aunque siempre hay forma de conseguir que los foráneos 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 acepten tu dominio entendimiento cultural más 4 influencia más todo menos venta bueno esto estaría bien ¿no? este me interesa más integrarlo ¿no? o este vamos con vamos con este mismo Doria listo para volver al mando general vale ok pues vamos a terminar con esto un poquito aquí nuestras unidades campilla bastante esto está en 14 positivo lo cual me gusta esto podemos quedarnos por aquí esto nos podemos quedar por aquí y estos por favor que se me pueda mover gracias porque por un momento pensaba que espérate que no se me puede mover todavía por lo que sea vamos a atacar aquí en el próximo turno y los vamos a reventar luego aquí quedaba un turno y ya no debería quedar nada exacto vamos con esto esto vamos con esto son 5 turnos y esto no quedaba un turno de tecnología creo creo que queda un turno pero bueno por aquí por aquí por allí por acá por aquí también está genial si de momento está bien queda un turnito para hacer todo eso y por aquí vale por aquí ya podemos hacer cosas como por ejemplo esto y por ejemplo y por ejemplo ya está como estamos de orden público estamos bastante bien de comida estamos en 24 pero me voy a pillar otro de poseidón si así que guay y ya está y ya está esto mejora algo no mejora una mierda vale pues fuera esto está todo bien sí y esto hemos dicho que sí así que guay pues ya estaría prácticamente queda un turno para finalizar esto luego mira esto ya son 6 turnos en vez de 7 lo cual está genial estos son 15 10 7 turnos o sea que vamos mejorando las cositas y esto también son 3 y 4 turnos en vez de ser 5 o 6 lo cual es una mejora en cuanto a turnos bastante considerable voy a terminar este turno también voy a finalizarlo creo que no hay mucho más creo que podría ¿cómo está el ah que está el máximo claro normal vale esto bueno puedo bajarlo un poco también te digo voy a bajarlo un poquitín ya está esto está en más 1 más 14 los edictos creo que están bien colocados esto es 9 aquí tenemos un edicto vale es normal que tengamos ahí un edicto aquí están más 14 no tenemos ningún edicto esto está en 14 no tengo ningún edicto pero está muy negativo aquí tenemos un edicto así que este lo voy a quitar para colocarlo aquí que creo que merece más la pena además se van a ir algunas unidades y lo dicho merece más la pena mientras se va colocando todo esto en el próximo turno incluso crear una cosa de estas podría ah no pero si es que tengo un montón de cosas tío si lo vamos a dejar como está y punto de dinero por cierto como vamos aquí ganamos 1900 cero vale claro por eso está en 14 por eso está en 14 amigo vale pues sí que le vamos a poner un edicto al final o sea el edicto de aquí se lo vamos a quitar placa y se lo vamos a poner aquí placa por cierto ¿cuánto es? más 14 vale estupendo luego por aquí tenemos también otro edicto colocado y tenemos los impuestos colocados también y aquí no tenemos los impuestos colocados por eso también va muy pero que muy bien eso va a tardar un poquito más así que yo ahora mismo le quitaría estos y se lo pondría a este que lo va a necesitar un poquito más realmente porque aquí entre que hay peña y sobre todo lo más importante que en un turno se va a poner con todo este orden público que es muy bestia es más 4 o sea realmente más 2 más 1 que serían 3 más 2 5 6 10 y 11 más 11 se pondría aquí o sea se pondría con un 13 así que estupendo ya está vamos a finalizar turno yo sé que he llegado a la hora pero me da igual vamos a mejorar claro que sí a este general que lo ha hecho muy bien al final este no es el general ¿quién cojones es? dímelo tú ah no Euristio que es el el Adalid vamos a poner eso amigos es verdad y aquí teníamos bueno aquí nos vamos a quedar un turno también lo sabía lo puto sabía gente lo sabía de verdad que lo sabía de verdad que me lo imaginaba digo si no hay nadie ahí es que significa que sabotaje militar fallido como no ¿qué hacemos? Anking son 6 unidades ni de coña vamos a ganar nos vamos para acá y ya está esto está ahora negativo no pasa nada en el siguiente turno lo terminaremos Rapid Duty ahí está sí, sí tú veas por aquí que te voy a reventar luego o sea me da igual se me ha olvidado hacer una cosa crear y no entiendo que debes responder bien vale vamos a probar esto que no lo he probado yo nunca en la vida a lo mejor podemos pillar a Egipto como segunda facción molaría mazo la verdad molaría un montón a ver es el tonto este de momento estamos con Galacia a ver si me atacan otra vez me atacan otra vez lo muy flipado vale pues aquí sí que lo tengo que dejar y esta vez puede que pierda ah bueno no espera ah no si creía que tenía al ejército que tenía por aquí voy a lucharlo por supuesto tengo muchísimo proyectil estos cabrones no sé cómo cojones han vuelto y con todas estas unidades creo que me van a reventar no yo creo realmente que no yo creo realmente que no estos pueden aguantar más o menos bien este también puede aguantar y el general también puede aguantar si lo ponemos en muro así que realmente esto estará para el próximo capítulo lo dejamos aquí queda esto guardado espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo en el próximo capítulo tendremos esta batalla ahí épica y la siguiente también en Anking seguramente y si no pues no pero a los huevos los tenemos que echar ya porque me están tocando los huevos arrimado y todo los huevos huevos en fin muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós